¡Ha llegado el momento de volver a StumbleGoes! Así es muchachos, el día de hoy vamos a estar jugando StumbleGoes Y no solo eso, sino que vamos a gastar mucho dinero porque mi cuenta ya pasó de estar chetada a ser una cuenta pobre Así que hoy vamos a comprar el nuevo pase que salió el día de ayer Y además, vamos a ganar mi primera partida en el regreso a StumbleGoes Y mira, que si tú tampoco habías jugado, hay muchísimos mapas nuevos, muchísimas skins especiales nuevas que estoy flipando ¡Qué rico! Realmente hay un montón de skins, hay un montón de cosas que hay que probar, que hay que testear Y hay que volver a lo grande, hay que volver a lo legendario ¿Qué? ¿Estás retándome? Así que si quieren que siga subiendo StumbleGoes, deja un buen like en este video Y que por el amor a Dios, llegue a 10.000 Suscríbete si eres nuevo y comencemos una vez Muchachos, ya estamos de vuelta con StumbleGoes Y ya estamos aquí, y loco, nada más entrar a mi cuenta, lo primero que veo es esto, bro ¡Qué nivel, Maribel, mis skins especiales! Y ojo que esto se pone bueno, hermano Porque si me voy acá a la tienda, tengo una oferta increíble Y es que me van a dar 3.000 gemas El aspecto pepperoni 2100 Y además, una pisada de pizza Todo esto me lo van a dar, hermano Es 100% real Así que lo primero que voy a hacer es comprar este paquete Para luego conseguir el Stumble Pass El Stumble Pass, hermano El Pase, loco Que mira que me dijeron que está espectacular Así que eso es lo primero que vamos a hacer el día de hoy Si se dan cuenta, prácticamente no tengo gemas Y tengo un montón de fichas Pero el problema es que todo lo que se consigue con fichas Prácticamente ya lo tengo, bro Pero las nuevas skins especiales que son un montón Que realmente son un montón Chéquense todo esto que me falta Se compran con gemas, hermano Así que yo tengo que comprar gemas Para poder tener todas las nuevas skins especiales Que antes eran 4 Y ahora son como 32 Por eso me voy a ir acá a la tienda Y vamos a aprovechar esta oferta especial ¿Le vas a comprar, Héctor? Pues claro que la voy a comprar, bro Comprar con un toque al tocarroca del piso Enrique Le damos pago realizado correctamente Ok, ahí va cargando Compra exitosa, hermano Pase pa' acá que quiero mi Stumble Pass, eh Tengo acá el paquete legendario del chico de la pizza Que ya la verdad no la tengo Mis 3000 gemas Y la pizza flag Que de hecho me la voy a equipar de una vez Acá está, muchachos Ya tengo la pizza Que miren, miren, miren Es como una bandera, ¿no? Yo pensé que eran unas pisadas Pero no, no Es una banderita Me la equipo, bro Me la paso pa' acá Y ahora con las 3000 gemas Toca comprar el Stumble Pass Que ok Primero le vamos a dar a activar el Premium, ¿no? Ok Cuesta 1200 gemitas Iba a decir diamantes Pero estamos en Free Fire, muchachos Vamos a ir recogiendo eso Lo primero que me dan es esto Pues pasen pa' acá Me gusta Tutti Frutti 50 gemitas Lo bueno que a mí me gusta del Stumble Pass Es que te dan gemas, bro Y con eso puedes comprar otros pases Es increíble, bro Pero bueno, tenemos una nueva animación de burla Que pues me la va a llevar Le voy a reclamar Ojo Que también tenemos una tiradita Pero esta es la versión más Eh... Caquita, bro Porque es la... Ojo Ojo Ok Inusual Pero ahí decía gemas No decía nada de Messi, bro Pero bueno Lionel Pessi, bro No lo tenía Chéquense que no lo tenía, ¿eh? Y así que está bien, ¿eh? Me gusta porque yo quiero conseguir El 100% de las skins en mi cuenta Quiero tenerlo todo No me quiero que me falte nada Colosa Así que bueno Todo me sirve, bro Vamos a darle acá Le damos a reclamar Y bueno Ya esta jugada Ya está aumentando el nivel, bro Porque ya pasamos ahora A épico, legendario Y quién sabe Puede ocurrir el milagro Ok, no me va a salir eso Pero creo que esa chica no la tenía Y efectivamente La tenía, bro ¡Qué caca! Pero no pasa nada Porque seguimos pagando Seguimos comprando Y acá tenemos la ficha del stumble Seguimos agarrando Lo que creo que no me sirven de mucho, gente Realmente Si quiero especiales No me sirve de mucho Porque las que tenía que conseguir Ya las tengo Creo que es muy obvio que sí Pero bueno Seguimos agarrando acá Vamos a ver qué más me dan acá Acá abajo también hay otra ruletita Que a ver, a ver, a ver Que toca Imagínate que toca algo legendario Que nunca ha tenido, eh ¡Uy! No Pero fíjense Ni siquiera tenía este skin, bro A las comunes Creo que era lo que más me faltaba En mi cuenta Cuando jugaba ya en 2022 Creo que eran las comunes Porque nunca giraba En las cosas comunes Así que si no la tengo, bro ¡Messi, bro! ¡Me sirve! Pasé para acá ¿Y esto? ¿Y eso qué era? ¿Y ese skin que era al lado, bro? ¿What the fuck? ¿Y ese skin al lado? Ojo que miren lo que tenemos, bro Tenemos las nuevas pisadas Que pues yo creo que hay que ganar Una partida con cada pisada Que es lo importante También tenemos la expresión del chico pizza Me la llevo Mira esta jugada Me cuesta 30 avanzar el nivel Pero me dan 50 gemas ¡Qué negocio, bro! Yo hago buenos negocios, chavales ¡El macho! Seguimos consiguiendo un poquito más acá Pásame acá las fichas Y bueno, tenemos otro aspecto De una jugada común Una tiradita común Yo digo que la esperanza Es lo último que se pierde Pero es que yo ¿Tú te imaginas lo loco que me volvería yo? Si pudiera conseguir eso Ok, acá el alien naranja Sí lo tenía Sí lo recuerdo haber sacado Mira, acá al lado tenemos Pues los aspectos más chidos Ya se puede mejor Porque esto es raro o mejor, bro Raro o mejor Tiradita aquí linda ¡Ay, ay, ay! ¡El tiburón de tierra! No me salió el tiburón de tierra, bro Por un momento lo pensé Tenemos otro emote Una animación Que pues yo me lo voy a llevar Dame acá las 50 gemitas Vamos a comprar otra 30 gemitas más 50 más para casa Y veremos que sale en esta ruletita A ver, a ver Yo digo que si tan solo saliera algo legendario En algo que te cuesta muy poco Sería espectacular, bro Mira No tenía este skin, bro Me la llevo para casa, bro Pasa si eres bienvenido, bro No te voy a jugar contigo nunca en la vida Pero igual te quiero, bro Te quiero Te necesito Te necesito en mi vida Es bellísimo Y ok Tenemos otra jugada más espectacular No creo que salga aspecto legendario ¡Ojo! ¡Épico! ¡Va por el épico! ¡Wow! Bueno, ya lo tenía, bro Ya lo tenía, hermano Igualmente salió algo épico, bro Tenía años que no veía algo épico Seguimos reclamando acá 50 gemitas Otras fichitas Más fichitas Pasen para acá Debo tener un montón de fichas, eh Debo tener un montón... Debería tirar, eh Debería tirar una sola vez A ver qué ocurre Pero bueno Tenemos animación de burla Hay varias, eh Vi que habían varias Veremos que toca... ¡Ojo! Que ese no lo tengo, eh Ese no lo tengo Te juro que no lo tengo, eh Yo sabía que no lo tengo El Tumble Gin, eh Ojo que vamos a ver Otro aspecto raro mejor Te imaginas De milagro Ah, bueno No sé si aquí salen especiales No he visto ninguna Creo que no salen ¡Uy! Mira ese Superman Pásenme al Superman, loco, eh Pásenme al Superman Otro skin que no tengo Es que lo que pasa Es que han salido demasiadas cosas, loco Han salido demasiadas cosas Así que cada giro me sirve, bro Cada giro me sirve en mi cuenta, loco Si no lo tengo, me sirve Ojo que tenemos nuevas pisadas Ok, hay que verlas Hay que verlas Hay que desearlas Aunque las de Pixar que tenía, bro Estaban buenas Seguimos girando Que tenemos otra animación Pero me gustaría más Que pudiera ver la animación, bro Aquí De una vez en el Stumble, bro De una vez en el pase, loco Aquí vamos a ver otro giro Se viene otro giro ¡Bueno! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué me dan! ¡Qué me dan! ¡Uy! Pensé que venía algo legendario, bro Otra vez el alien, bro Otra vez Pero me lo acaban de dar, loco Me lo acabas de dar No me puede dar mínimo Otra que ya tuviera repetida Pero que no me hubiera salido hace un minuto ¡Quedes como un tonto anoche! Obviamente aquí no va a salir nada Nada, ¿no? Nada, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Ah, mira, no lo tenía, bro El paquete turista, bro Literalmente el típico turista que consigue, bro Es este, bro Aquí vamos a darle otro aspectito Ojo que mira lo que se viene, bro Ojo que mira lo que se viene, maestro Lo que se viene Se viene la skin del pase, bro ¡Uy! 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 Por ahí vi un legendario, bro Por ahí vi un tremendo legendario, bro Acá está, loco Esta es la skin del pase La skin especial del pase Que, pues, obviamente Me voy a llevar, bro Me voy a equipar Y de paso esta es la que voy a usar, eh La que voy a usar el día de hoy Es rara porque está volando, hermano Está volando Se llama Buen y malo Buen y malvado Algo así No sé, bro Reprobé inglés 47 veces Pero no significa que no pueda conseguir otra legendaria ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! No Bueno Ese zorro no lo tengo yo Ese zorro no lo tengo yo El Silver Fox ¡Y! ¡No! ¡No! Ya terminé el pase No me la creo Ya se acabó tan rápido, bro No duró nada, loco Te lo juro No duró nada Pero bueno Me la llevo Pase para acá Vean lo que tengo acá Esto que es Son las pisadas de agua Y tú dirás Héctor ¿Qué tiene de diferente? Este juego para nadie es un secreto Que es un poco pay to win Que para tener los mejores emotes Tienes que pagar Si me pongo este emote Que son las pisadas de agua Que es un emote especial Me lo voy a cambiar por este Que era mi pisada antigua Esta tiene más alcance Me va a hacer que corra aún más rápido Es un pay to win del pay to win Y obviamente Saben que sigue, ¿no? Sí Ganar mi primera partida En Stumble Gois Después de mi regreso Chicos Estoy un poco nervioso Porque en mi regreso En Stumble Gois Agarro Ok, aquí hay que tener mucho cuidado Aquí hay que tener mucho cuidado Ok, tranquilos Que entran un montón Tranquilos Que entran un montón Y aquí agarré velocidad Eso no es Todo el mundo se lo sabe Utilizando eso Puedes llegar muy lejos Ahí va Saltamos aquí arriba Y mira Entramos entre los primeros Bro, güey ¡Wow! ¿Dien que se pone bueno esto, papurri? ¿Dien que se pone esto bueno, papurri? ¡Oh, que toca laser tracer, bro! El mapa de los lasers, bro Dios mío Qué buenos mapas me están dando en mi regreso, bro Qué buen regreso que me estás dando Stumble Gois, eh Pero bueno El que se me acerque lo mato, eh El que se me acerque lo mato Mira, 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 mira Toma, perro Agarra Se cenaron a un par, eh Vi cómo se cenaron a un par ahí Cuidado, eh No veo que estén lanzando muchos puños Así que a lo mejor no son muchos pros ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! Me pegó el olor a quemado, bro A carne quemada Un par ahí se quemó, eh Un par enfrente de mí se chicharró ¡Oh, que toca ya en la final! ¡Finalísima! ¡Se viene la finalísima! ¡Ay, por favor! Que no me... Que toque un mapa para que me sepa ¿Y este mapa? ¿Y este mapa? ¡Ay, mi madre! Ok, creo que esto lo vi en algún video No lo jugué Pero lo vi en algún video Así que lo que tengo que hacer es que no me toquen esas cosas, eh Que no me toquen esas cosas ¡Uy! De repente... ¡Ah, le caen rayos, eh! Pero de acá no salía un fuego ¡Ay, mira, mira! Ahí viene, ahí viene el fuego ¡Uy, uy, 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 uy! Y se mueve El fuego se mueve No puede ser el fuego ¡Uy! 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 ¡Dios mío! Me pasaron por el lado Esta final va a ser épica, papurris ¡Esta final va a ser épica, papurris! ¡Uy! ¡Uy! No puede ser No puede ser ¡Qué de vivo! Pensé que me mataban si me tocaban, eh ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! ¿Dónde? Yo me voy... Yo me voy moviendo, eh Yo me voy moviendo de aquí ¡Uy! Me voy moviendo ¡Uy! Solamente quedan tres vivos Cuatro vivos ¡Ay, hay uno que está valiendo, bro! Estoy saltando ¡Uy! Morí Morí ¡No morí! Aún hay chance, eh Aún hay chance Aún hay chance Aún hay chance ¡Ay, murió otro! Queda uno para uno, no Quedan tres Quedan tres, uy ¡Vamos! 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 ¡Lo gané, bro! ¡Lo gané! ¡Pero no dice Hectorino! ¡Dice Hectorino! ¡Hectorino! 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 Muchachos, acabo de ganar, loco Acabo de ganar ¡Victoria! ¡Vamos! Like ahora mismo Y suscríbete Si quieres más videos De StumbleGoids, loco Después de tanto tiempo Dale tu like, bro Deja tu likecito No te ha puesto nada ¡Suscríbete al canal!